El proceso contra los dirigentes del POUM se alarga hasta el mes de octubre de 1938. El juicio se celebra del 11 al 22 de este mes. Los acusados reservan en el banquillo un lugar para el desaparecido Nin. Colocan en él su fotografía. Declaran como testigos importantes personalidades. Largo Caballero, Manuel de Irujo, Federica Munseñ, Ángel Galarza, exministros y algunas autoridades militares. Los testimonios reconocen el antifascismo de los acusados. La sentencia rechaza las acusaciones de espionaje en favor de los franquistas, pero reconoce a los acusados culpables de haber intentado suprimir por la fuerza la República Democrática para instaurar un régimen de acuerdo con sus propias concepciones sociales. El nuevo jefe del gobierno, Juan Negrín, deberá ejercer todo su poder para evitar las luchas internas y para concentrar todas las energías de la República en lo que él considera objetivo primero y principal. La creación del partido único en la zona franquista y los hechos de mayo en la Republicana son acontecimientos que forman parte de un largo proceso de concentración y militarización de los poderes del Estado y que han sido inevitablemente impulsados por la dinámica de la guerra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!